El carro va a ser así, ¿eh? Dale, dale Pero mira, mírala Esta me salió ¿Qué te digo? Tu amigo Julio Barraza Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y náufrago A una pasión que terminaba No leo al mar, quiero llorar Pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba ese aire Pero más sus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena Pero lo hace en silencio Porque encontró El amor que me daba cada cariño y beso Pero escucha este ritmo Por favor La borra La borra La borra La borra Augé mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No leo al mar, te requiero llorarla Pero la recuerdo, cuando se fue me faltaba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre una pena pero lo hace en silencio Porque encontró el amor que me daba cada cariño y beso ¡Gracias! ¡Gracias!